el gobierno pero cero el petro con lugar de saúl hernández bolívar colombia nunca había caído tan bajo y volver a hacerlo siempre que continúe siendo una república libre e independiente donde primes las libertades se dice que cuando volvió cesar el gran emperador romano recibió al cenar unos documentos que lo dotaban de atribuciones especiales lo hizo sentado sin ponerse pie se creerá pérez un imperador romano pues esta semana hice lo mismo en una ceremonia militar se quedó aplastado en su sillón mientras todos atendían de pie el regulamiento de un general para asumir su cargo pero sus groserías no se quedan en las formas son peores en el fondo de las cosas decidido a implementar su constituyente a como de lugar se atrevió a anunciar desde naciones unidades que va a usar el mecanismo el pastrack en el congreso para cumplir los compromisos a los que santo llegó en el negociado con las partes pero sobre todo para imponer los constituyentes de forma rápida e involucra para eso llamó a juan cristo el desvío de santos que puso en marcha el mismo mecanismo en 2026 para saltarse el no con el que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz mediante el plebiscito de la experiencia del sargueso y qué tal el nuevo ministro de educación sin preparación para el cargo y acostumbrado a insultar a todos los contradictores del gobierno en las redes sociales o una tal andreino josa que siendo reseccionista de un hotel en italia pasó a ocupar un cargo diplomático en la embajada ante el vaticán amigas travesti nombramientos groseros casi todos los de este gobierno este gobierno es tan grosero y vulgar que a pesar de que petro y su horda fueron los mayores opositores de que colombia organizara la copa américa de 2021 ahora se montan en el bus de la victoria con la populista idea de un día cívico sin importar el resultado de la final y es que no de subirse al bus es en el sentido literal y el término hay lecciones de que la colonia de bordea negado a petro va a ser el sitio de fernando llegado al espacio mayane en el bus de la celeste de colombia acaso por eso decidió no asistir al partido el hecho es que tan grotesca es pero mi utilización de un ejercicio deportivo hace fred por eso es inevitable que el seleccionado patrio no conquiste en la copa américa es de honor escribe el salo llegó muy lejos y le ha dado grandes alegrías a los colombianos pero no valen la pena ver como un bichón de dictador se valen un dobro de estos para mejorar su imagen ante una ciudadanía que no se ha dado perfecta cuenta de lo que no escorren viernes arriba el gobierno responsable que tuvo varios días para preparar un gran despliegue de seguridad en las ciudades unas fuertes campañas pedagógicas para evitar las viñas y no mezclar gasolina con alcohol o mejor aún para decretar la ley seca en todo el territorio nacional se dedica más bien a promover la francachela para que la gente tan proclive a las celebraciones y la pereza en el país con más los días festivos del mundo se siente agradecida por el pequeño tirano que lo lleva de cabeza al mapa de él a petro importan comina pero él será el directo responsable de las mortes resultantes de una celebración desaporada por la frustración que provoque una derrota y no obtenemos que ambos resultados se unían el número de muertos por culpa de una sociedad que no sabe comportarse y un gobierno infame que no aprovecha para hacer trago fía sino para sacar ventajas políticas del asunto bien por los muchachos y que los colombianos estemos a su altura y seamos dignos de su esfuerzo